No te destruyas por otras personas, no sigas triste por el pasado, no te lamentes de nada, no sufras por lo que te han hecho, no llores por culpa de alguien mientras esa persona es feliz. El mayor problema de muchas personas no es lo que han vivido, no es lo que les han hecho, sino que nunca aprenden a dejar ir ese momento. Muchas personas se han quedado en su pasado y aún no han podido salirte ahí. Debes entender que a veces esas cosas pasan en la vida y muchas veces no podemos hacer nada para evitar que cosas así no sucedan, porque siempre son cosas que nunca nos imaginamos. Sin embargo, lo que cuenta es cómo afrontamos las cosas, porque de eso depende todo. Tú no puedes decir que alguien te destruyó o que alguien te quitó la felicidad, porque eso no es así. Somos nosotros quienes tenemos el control de nuestra propia vida. Nadie puede modificarnos porque somos lo que decidimos ser. En la vida, debes entender que siempre habrá personas que te harán daño, porque muchas veces nunca lo esperamos o serán las personas que menos nos imaginemos. Pero independientemente de la persona que hayas sido, tú no debes destruirte por su culpa. Tú no debes dedicarle tiempo de tu vida poniéndote triste o quejándote por lo que te hicieron, porque eso es en vano y no sirve de nada. No dediques ni un segundo de tu vida a esas personas que te han lastimado, porque no lo merecen. No merecen que tú sigas sufriendo mientras esas personas son felices. Debes entender que debes levantarte cuando te caigas, y que nada de lo que alguien te haga puede destruirte o apagarte. Las personas te dan lecciones que son muy importantes en la vida. No sigas hoy triste por lo de ayer, por lo que alguien te hizo. No, no vivas sufriendo por alguien a quien ya no le importas. Y quizás lo más importante de esto, es que no debes vivir esperando a que esas personas paguen por lo que te hicieron. No vivas esperando que sufran, porque eso no te dejará ser feliz. No vivas buscando justicia, porque hoy muchas personas dicen, que aquellas personas que más hicieron daño, son las que más felices son, y las que más bien les va en la vida. Pero recuerda que aunque parezca que tú has perdido, y que aquellas personas se salieron con la suya, en realidad no es así. Solo al final se puede ver quién perdió más. Esas personas que te han lastimado, pagarán todo, pero tú no debes vivir pendiente de eso. Recibirán su castigo en su momento, no cuando tú quieras. No sigas triste por personas que no valen la pena. No te dejes vencer por los malos momentos de la vida. Debes salir adelante, dejando atrás tu pasado, y únicamente pensar en las cosas del futuro. No te preocupes por las personas de tu pasado. Olvídate de ellas. Deja ir el pasado. El olvido es la mejor venganza y el único perdón. El olvido es la mejor elección que le puedes dar a quien te lastimó, porque nadie merece que tú sigas sufriendo hoy por su causa.